¡Oye, cone! Está marcando para ver la perra. Abajo ya. Este era un conejito majo. Nos vemos los hechos y salen para abajo con mando que hecha leche. ¿Para abajo? Para el lado de aquella otra cosa. Cago en los mosquitos, loco. Mira dónde están. A ver. No. Son las... Es lo posible en pleno invierno la de mosquitos que hay. A ver. Esta, esta es la huella buena. Por aquí de las 4 y media a las 5, empieza ya a refrescar un poco. Y empiezan los conejos a salir. Mira dónde va la perra. Ya se ha salido. Ya se ha salido. Mírala, mírala. Ya se ha salido. Ya se ha salido el conejo. A ver. Ahí huele. Hostia, mira dónde está el tío. Viene por ahí. Ha dado toda la vuelta y no ha hecho ni un conejo. Si no hay. Si no hay. Si ya me ha dado una vuelta ya a todo esto. Mira el perro. Venga, chiquito. Por ahí viene la perra. Eh. Vamos. Bueno, me voy a ir para casa ya. Vamos, venga. Chiquito. Venga, vamos. Ya me voy. Venga, voy a ver gente por aquí más o menos. Vamos.